¿Qué tal? Buenas tardes, damas y caballeros, señoras y señores, amigos del Perú y toda Sudamérica. Reciban el cordial saludo a nombre de los incomparables de Teyacaja, del internacional, su movimiento. Hoy van a presentar a la santiaguera cuya insulco de Teyacaja, Lucecita Ramírez. Esto es... Para que la bailes y la goces. ¡Huevase, huevase, 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 huevase! ¡Así! ¡Cinturita, cinturita, 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 huevase, cintura, sabor! ¡Difinitivamente! ¡Seguimos conquistando tu corazón, Perú! ¡Es aquí! ¡Aquí está! ¡Huy, hay chungo de Teyacaja! ¡Lucecita Ramírez! ¡Báilalo, báilalo! ¡Y dos, arriba señores! ¡Arriba las manos, arriba! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Y arriba la mano, y arriba los brazos, arriba la mano, y arriba los brazos, y arriba las manos! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, ¡sabecito! Ayúbate, champi, verde, chirimón ¿Cómo? Ayúbate, champi, verde, chirimón Cada un pasaje, mi jaú, va a ir a ir a ir ¿Ahora? Cada un boleto, mi jaú, va a ir a ir a ir Es el zapateo, 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 es el zapateo Dale con la punta, chota con el daco Dale con la punta, chota con el daco Como lo vayas, como lo vayas Ya va vuelta, mi jaú, va a ir a ir a la tierra Ya va vuelta, mi jaú, va a ir a la tierra Joraste, no voy a ganar pa' la chico-san Joraste, no voy a ganar pa' la chico-san Joraste, no won't go fr amphider Joraste, no voy a ganar pa' la chico-san Estoy en el papá, estoy en la chico-san Sé en el papá, estoy en el papá Joraste, no voy a ganar pa' la chico-san Les voy a ganar pa' la chico-san Baby, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera, esa caderita, esa caderita Ahora bailamos señores, la gente de todo el Perú, mueve estas canciones, ahora vamos a guantabelita A bailar, a bailar, pero que elegancia, que elegancia, son los incomparables de Teyacaca Y la sandiagera, puya y zunco, de Teyacaca ¿Para qué más papacita? Lucecita Ramírez Lucecubanda pipi, no platita, igual chuculipa pipi, no platita Ahora Gámen llame ya chanqui, gámen de ripos gaita Gámen llame ya chanqui, gámen cuasas gaita Como no grabas, como no grabas señores Zapatea, 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 zapatea Pueda hacer cirugrita, guámanlo, guámanlo La general es un cubano a tinta y punto Se chum Angah Pusote que Si me sos un regalita Pusote que Arnama y yo, chanichón Es palina y guqui Arnama y yo, chanichón Es palina y guqui De las sabores de la ciudad Te incontrasto al amor, gallo Bailalo, bailalo, ósalo, ósalo ¡Baila! 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 que sí, para ti, Juan Cabelita, con batalla caja, eso, eso. Toma la baila, toma la baila, Urbi, Aizamora, siga bailando señores, cantamos todos, cantamos. Patucha y ríe, guach, guach, al medio, patucha y ríe, guach, guach, al medio. Al silla y chanqui, viva el pasajito, al silla y chanqui, sentí la baila. Tengo que sentimiento, es la voz de Cuyel Sur con el de la caja, Lucecita Ramírez. Venamos señores, la gente de la ciudad de Contrasabra Huancayo. A la bi taxpayers Cuyel Sur con la fila y chanquilla, I am silla en el de la caja, Lucecita Ramírez. Rospa, эпita Ramírez, curado en commer Aizamora, Como dicemar! Si a la liownerscita, nos vamos tocando a Sir Cubanda. Pisa el jugo Pisa leve Pisa la pisa la paja nacha Y ahora Pisa la paja nacha Se patea, se patea Mueve la cintura, mueve la cintura Que rico es Santiago, que rico es Santiago Pero que elegancia señores Que sentimiento Siga bailando, siga bailando Coya y su hijo de Tayacaca Lucecita Ramírez Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura En la gacía para todo el Perú señores Cantamos todos, cantamos, cantamos Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura Y ahora señores, es el zapateo, es el zapateo, es el zapateo, es el zapateo Y ahora señores, es el zapateo, es el zapateo, es el zapateo, es el zapateo, es el zapateo Siga bailando, desde el Perú, siga bailando, siga bailando La que te hago es que venita, la que pasa ya que pasa, corta bomba Ahora señores, ahora Mándame el chaita, vas en el kimonillo, mandame el chaita, vas en el kimonillo Sáchame, sáchame, dame pa huelca picha, no puedo ni danza, sáchame picha ¡Eso! ¡Ahora bailamos! ¡Cuida el suelo de la caja! ¡Lucecita Ramírez! ¡Papi! ¡Zurucubamba! ¡Vistalleres! ¡Ahora! ¡Buena baila baila, yo soy dos alonza! ¡Buena baila baila, yo soy dos alonza! ¡Bailalo bailalo bailalo! ¡Así! ¡Que ya buenas tardes!